Échale coque, como te enseñé mi rey. Esto te tiene que empezar a preocupar cuando te compras uno de esos y ya no te cabe. Oigan, ahí es cuando tienes bolas y hay que hacer. Pero fíjate que esto es un deporte, no es fácil hacerlo. Y Annalisa está con un grupo de personas que lo hacen, aparte de que es mucho ejercicio, lo hacen muy divertido. No está fácil. Hay que saber pelear, eh. ¡Miradón! A ver, date, date. Apóyanlo con las pavos, muchachos. ¡Eh! 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 Todo se oye, vengan todos, todas. ¡Eh! 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 ¡Vámonos, carabalizas, muchachos! Buenos días, conocen el hula hula, ¿verdad? Todos hemos tenido un hula hula alguna vez. Y si buscamos la definición en internet, de seguro nos va a decir que es solo un juego. Pero para los beauty hoopers es algo serio, es una disciplina deportiva, así que vamos a asistir con ellos a la primera clase y a ver qué tal nos va. ¿Listos? ¡Estamos listos! Comencemos. Es cierto, Andy, bienvenida a Sale el Sol. Eres una de las embajadoras del hula hula. Pero lo más importante es que tienes en tu corazón una inquietud y es que sí las personas sepan que esto hay que tomárselo en serio. Sí, claro que sí, muchas gracias a ti. Hay que tomarlo en serio, pero nunca olvidar que es bien divertido. Sí, ha sido un poco complicado el poder lograr que esto se logre como una disciplina deportiva. Ya tenemos lo que son las clases fitness donde podemos trabajar los músculos, ejercicio cardiovascular con el hula hula. Eso ya es un gran avance. Pero sí queremos darle más seriedad y eso va a servir para que más gente se una a este movimiento de hula hula. Quiero aprender. ¿Cómo comenzamos? Ah, pues mira, es facilísimo. Vas a agarrar tu aro, lo vas a pegar en tu espalda y te tienes que mover adelante y atrás. Acá entre nos te voy a contar un secreto. ¿Cuál? Si haces vueltas como todo el mundo piensa, se te va a caer, ¿eh? Así que... Siempre lo hemos estado haciendo mal. Por eso se les cae. Toda la gente hace como este movimiento. Y entonces se les cae porque piensan que entre más fuerte lo impulsen va a durar más tiempo. Pero en realidad lo único que necesitas es darle un empujoncito y empezar a mover tu cuerpo. Nótese también que mientras yo estoy aprendiendo a la niña jamás, jamás se le ha caído su hula hula. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo lo puedes mantener en el cuello. ¿Te parece? Lo vas a colocar pegado en la parte posterior de tu cuello y el aro tiene que estar totalmente horizontal. Lo vas a impulsar y en ese mismo momento vas a tener que mover tu cuerpo. Ya sea adelante y atrás o hacia los lados. Pero el cuerpo completo, ¿eh? Pero queremos ver a la maestra, ¿verdad? ¡Sí! ¡Andy! 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 ¿Y para el final? Para el final algo fácil. Vamos a hacer 35. ¿Te parece? 35. Cuando los vean, ¿dónde los vean? Deténganse allí y súmense al movimiento Beauty Hoopers. Claro que sí, los esperamos para fomentar valores para los pequeñitos, para recordárnoslos a los grandes y sobre todo para divertirnos mucho. Eso me gustó. Regresamos al foro de Sal y el Sol con esto así, con los aritos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.